Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí la adoraré al Dios de mi amor Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí la adoraré al Dios de mi amor Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el vente con ustedes Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como fuego Como el vente con ustedes Y lléname de nuevo Yo navegaré en el océano de tu espíritu Y allí la adoraré al Dios de mi amor Yo adoraré al Dios de mi vida Que me comprendió Sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu 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 Desciende como fuego Que como el mes tengo fe Y lléname de nuevo Y lléname de nuevo